¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos por la vlog! ¡Hola a todos por la vlog! ¿Dónde está con nosotros? ¿Dónde está en el cielo? ¡Hola a todos por mi canal! ¡Wascríbete! La developedом. ¡Hola! ¿Qué te lo LAUGHTER ¡Oh! Hij Two! ¡No se reyano de encima de mi conocimiento... ¡Hola! ¡Yay! Ya, 那lation de History 22, BC, True. Sí ¡Ya!, El J Idi homo! kommer con nosotros... ¡Ay! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Illene! ¡Illene como gano! ¡Bula! 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 ¡Só que te tengo! ¡Laiva! ¡Bai, bail! ¡B-L-U-E! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que quiero hacer? ¡Tipo! ¡Tri, 2, 1! ¡Release! ¿Qué másendo? ¡Másendo! ¡No, no, no! ¡Tri, 2, 1! ¡Release! No, lucho. Seguiste el abasado, que es que se usó en el base. ¡Kien responsibilities! ¡Ahhh! ¡En 3, 2, 1! ¡Release! ¡Ah! ¡Mas malayo! ¡Mas malayo! ¡Ahhh! ¡Ok, Blue Team! ¡Oh, sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mas malayo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡The Blue Team! ¡Yay! ¡Thirty! ¡Yay! ¡Wow! ¡Paino! ¡Pasok po! ¡Gracias! ¡Gracias Blue Team! ¡Yan picture, picture! ¡Yani a season of points of 590 points! ¡Wow! ¡Chuy globo! ¡Gracias Blue Team! DR0 coons naman pag ito nila ang 3rd place Our 2rd place is CRUNятно Flu Anh Si bueno en el día 12. Tenemos dispuestos sonинойos en gente. Así tu voy a seguir en la primera grabación. Tengan compañeros anuncie. Tengan compañeros anuncie. Te hay otra grabación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!